no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en AgendaAlDía.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad. En AgendaAlDía.net Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook. AgendaAlDía.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En AgendaAlDía.net, un minuto de bendición con el Pastor Daniel. Muy buenos días a todos, reciban bendiciones. Compartimos la palabra escrita en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Es importante que comencemos el día colocando a Dios en primer lugar y a su palabra, que es la que nos permite estar de pie, siempre sobre todas las adversidades. Muchas veces despertamos sin querer levantarnos, ya sea porque no sabemos los problemas y dificultades que vamos a enfrentar. Pero con la gracia y el favor de Dios, lo resolveremos. Bendiga su día y todo lo que emprenda. Aproveche el día de hoy. El de ayer ya pasó y mañana no sabemos. Pero hoy se hizo para vivir alegres y gozar de todo lo que el Señor nos permite. Dios les bendiga. Ocho y cinco minutos de la mañana. Si quiere ir a Buena Esperanza, vaya que allá almuerza muy bien, dice el negro Figueroa. Después, venga después de comer mamona. Ya nos ayuda a comer un pedazo de boje. Esa Buena Esperanza es muy bravo. El día Gerardo Gómez Somaña. Acá en la Torre Sonora, 1040M. Quien nos abre todos los días el micrófono, los radios, los hospitales, las cárceles. Para que nos escuche la gente de bien y la gente que también se quiere llevarle de radio público. Freddy Colmeral en el Facebook Live. Armando Arizmendi, Guadrón 6AM, 9AM acá a la izquierda mío. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Está que rancho arde. Armando, buenos días. Buenos días, Julio César. Para usted, para todos nuestros oyentes y todo el equipo periodístico que labora desde tempranas horas aquí en la Intercontinental Voz del Norte. Bueno, hay material por todos lados, político, foros como el que hay en la Francisco de Palma. A partir de este momento, allá ya está la Cámara de Agenda, al día punto 9, organizado por la Contraloría del Departamento, la Fiscalía, la Procuraduría, todos los centros de control están allá, hoy en la Francisco de Palma. Vamos más adelante a estar allá, precisamente. Parte política, el Consejo aprobó. Se me hace que lo que está presentando es normal. Unos votan a favor, otros se abstienen, porque sí saben cómo son las cosas cuando lo sienten a la frente a una pantalla y no es para verte en el sistema. Sírvase a decir lo siguiente. Y ahí es donde usted comienza como consejera a decir si yo medio sabía que podía pasar esto, ¿por qué no me abstuve? Pero es que la gente alegremente cree que las cosas hay que dar pupitrazos. ¿Qué podemos hablar más? A ver, hay de todo, hermano. La Universidad de Pamplona, hay comunicado de prensa también, donde manejamos varios temas de allí en la universidad. Seis meses de suspensión a la gerente de la S de Hospital San Juan de Dios. Es gerente, Marta Lucía Burbano Rodríguez. Esa es una figura, ¿no? Una figura. Ese caso de la S de Pamplona me lo conozco más que la palma de la mano. Al fin. Así sean seis mesitos, seis mesecitos, pero la plata se la llevan, pero por mayoría de tal. Y también cayó ahí su exdirector administrativo de esa época, Carlos Augusto Valderrama Niño, que hoy, hoy es secretario de Hacienda del municipio de Chinácota. Alcaldesa Nubia Romero, si no me está escuchando, cuéntenle. Su secretario de Hacienda le acaban de meter seis meses de suspensión e inhabilidad la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa. Bueno, usted debe salir del cargo. Ah, no. Obvio. Ah, no. ¿Usted qué cree? ¿Que le van a prorrogar? Compañero. ¿Qué tiene por ahí usted, compañero? Pues mire, funcionarios del Instituto Departamental de Salud, el IDS, estará haciendo presencia en la vereda del municipio de El Tarra con el propósito de prevenir la malaria en todas las regiones. Escuchemos al doctor Juan Vitar, el director del IDS Norte de Santander. Ahora ya vienen incrementándose en el departamento. Esto tiene que ver con la migración de venezolanos, sobre todo en la zona de Tibú, donde mayor incidencia de casos hemos tenido, y en el municipio de El Tarra. Por eso, el Instituto Departamental de Salud viene desarrollando dentro de sus actividades unas visitas importantes para la zona y obviamente en Tibú ya se hizo una intervención donde se registraron una entrega de tornillos de 3.824 tornillos y adicionalmente se hizo una fumigación en las viviendas donde se intervinieron 1.607 viviendas. Esto ayuda como a empezar a disminuir el proceso, pero como el proceso no solamente es el tornillo de larga duración y la fumigación, también se hizo una educación a la población y varias familias recibieron capacitación y esto nos va a ayudar para poder hacer un control. La semana siguiente en el municipio de El Tarra también vamos a tener durante 10 días profesionales de las enfermedades transmisibles precisamente haciendo la intervención. Ahí también se irán a hacer fumigaciones, visitas a viviendas, educación a los habitantes y adicionalmente se van a hacer fumigaciones y entrega de tornillos. Es importante también tener en cuenta que en los municipios como es El Carmen también ya se hizo una intervención. 53 casas fueron fumigadas, 118 personas ya educadas en el manejo del vector y adicionalmente se entregaron 213 tornillos a esta población. En convención igualmente ya se realizó una visita importante donde también se hicieron capacitación a la comunidad, entrega de tornillos y fumigaciones. Quiere decir que el instituto está haciendo presencia en el departamento donde están estos casos y estamos buscando junto con la comunidad empezar a disminuir el índice del mosquito y obviamente buscando en pleno de que podamos nuevamente volver a la normalidad y terminar este brote de malaria. El brote tiene que ver con la llegada de personas de Venezuela, sobre todo que llegan a hacer algunos trabajos a esta zona del Catatumbo y ha incrementado notablemente. Bueno, ahí estaba el doctor Juan Alberto Vitar, director del Instituto Departamental de Salud, que nos informa que funcionarios del instituto están haciendo presencia en las veredas del municipio de Altarra con el propósito de prevenir la malaria en toda la región. Mira, a propósito del tema de la salud, pues sigue candente lo que tiene que ver con el Hospital Universitario Erasmo Meos. Hay un pronunciamiento que trae seis puntos de la Asociación de Profesionales del Hospital Universitario Erasmo Meos, Asprohuen, nos da el NIT y dice lo siguiente, comunicado público. Primero, todos los profesionales de la salud que hacemos parte de esta organización sindical, rechazamos enérgica y públicamente los señalamientos y declaraciones con tinte exclusivamente amarillistas efectuados por el asesor de control interno institucional Carlos Martín Rojas Carvajal, empleado, nombrado por el señor gobernador del departamento ante el hospital, con ánimo de lesionar la persona y buen nombre de nuestro médico pediatra de más de treinta años y gerente por más de cinco años, Juan Agustín Ramírez Montoya, así como los servidores públicos institucionales que aquí prestamos el servicio social más esencial del Estado. En el segundo punto dice lo siguiente, manifestamos nuestro apoyo irrestricto, no sólo a Juan Agustín Ramírez Montoya, sino a toda la administración y servidores públicos que lo acompañan en la tarea que ha demostrado ser un capitán valiente e idóneo para comandar una inmensa nave que se mueve en los mares turbulentos de la politiquería que se avecina el año entrante. Tercero, damos cuenta y testimonio de la buena gestión que ha tenido la administración de la S.U.N. o Hospital Universitario Ramomeos en manos de nuestro médico pediatra Juan Agustín Ramírez Montoya. Cuarto, apoyamos a los profesionales especializados objeto de denuncia, no sólo por ser idóneos en el tema, sino porque su vinculación obedece a la demanda de sus servicios en la localidad para garantizar la atención asistencial. Quinto, la ciudadanía en general de la cual hacemos parte activa, estamos cansados de la corrupción y de los manejos politiqueros. Sexto, exigimos a los medios de control del Estado y a quienes administran políticamente el departamento que en un acto de construcción y compromiso definan al público en general cuál es el hospital que ellos quieren y para qué lo quieren. ¿Cómo es que llama la organización? La Asociación de Profesionales del Hospital Universitario Erasmo Meos. ¿Cómo es que llama? Asprohuen. Bueno, mire, yo aquí tengo una carta que llevo a leer, dirigida al Procurador Regional del Norte de Santander. Pero yo sí quisiera conocer primero quiénes hacen parte de esta directiva, de esta asociación. Y si esta asociación, cuántos contratos o cuántos contratistas hay dentro del hospital. Es que cuando hay estos pronunciamientos, están, y yo los entiendo, y eso es apenas lógico, están defendiendo su plato de comida, compañero. ¿Cierto? Sí, lógico. Pero aquí hay una... No, si eso está bien. Ahora, aquí hay una cosa, porque es que lo que vengo analizando con documentos de un lado o de otro es que el gerente o el director del hospital, el doctor Montoya, Juan Agustín, no ha salido a defender la posición en que lo están involucrando específicamente, que es la contratación. Y él quiere aquí enredar a la comunidad, a los medios de comunicación, diciendo de la buena actuación que ha venido realizándola administrativamente y que creo que nadie va a salir a desmentirla. Y para eso fue contratado, y para eso le pagan, y ojalá le paguen muy bien. Yo no sé cuánto gana el director del hospital, que se gane toda la plata del mundo porque se lo merece, y para eso es contratado. Pero eso es una cosa. La otra cosa es que él se aproveche de su poder de directivo de gerente y comience a hacer negociación que es lo que él no ha entrado a desmentir. Y aquí, por ejemplo, está esta carta dirigida al Procurador Regional, donde hablan de un contrato, el 042 de 2018, contratista social, social, de 998, 400 millones de pesos, otro por 499 millones de pesos. Y, ¿sabe qué es lo más triste? Que esta empresa no tenía sino 14 días, de acuerdo a esto, a lo que tengo aquí, 14 días de estar montada con cámara de comercio. Es decir, son empresas de papel, compañero. Yo sí quisiera que el doctor Juan Agustín salga y desmentiera, pero específicamente esto. Nadie le está hablando que él no es buen administrador. Pero eso es una cosa. Que le encontraron pecadillos, hermano, salga y demuestre lo contrario. Pero hasta ahora no ha salido decir, no es que la denuncia que me colocaron por el contrato y los hallazgos es mentira. No, aquí están todos los hallazgos. Aquí está firmado por Carlos Martín Rojas, copia la Procuraduría General de la Nación, Contraloría Regional y Fiscalía General de la Nación. Porque es que usted tampoco puede, mi estimado Armando, usted denunciar para que luego se le devuelva. Obvio, sí. Tiene que tener fundamentos. Y para mí, el... El problema es que el doctor Juan Agustín es que no ha desmentido... Él no le miente. Ese contrato. Él se está agarrando y diciendo que es que yo soy un buen administrador y que cogí el hospital por ahí un hueco y lo saqué. Pues para eso fue que lo contrataron, doctor Juan Agustín. Y aquí aplausos porque usted lo haya sacado adelante. Pero otra cosa es lo que está diciendo el revisor fiscal. Y usted hasta ahora no ha salido a desmentir la posición del revisor fiscal. Y ya le abrió pliego de la Procuraduría del Norte de Santana. Eso se abre en la investigación. Y vamos a estar muy atentos. Nosotros cubrimos Procuraduría o Fiscalía. Hoy le vamos a preguntar a la directora de Fiscalía cuando nos la encontremos qué va a pasar en este tema. Si ya le llegó a la misma Contraloría, cómo va este tema. Pero es que aquí aquí la gente se disgusta. O sea, porque le están sacando las cosas. Y los medios de comunicación estamos para eso. Para informar, para replicar todo tipo de información. Los jueces están para fallar y la Fiscalía está para investigar. Entonces, doctor, aquí no es que los medios de comunicación tenemos que encontrar algo contra usted. Personalmente, para él lo he entrevistado una o dos veces. Voy muy poco al hospital. Primero me ha tedido, hermano, cuando uno llega a esa urgencia, la gente vota para por todos lados, pasillos y camillas y todo ese tipo de cosas. Eso no me gusta a mí. Eso no me gusta a mí. Ahora, que el hospital usted le sacó un hueco, pues doctor, para eso fue que fue contratado. Yo no creo que lo hayan contratado para que las cosas las haga al revés. Pero si lo pillaron, demuestre lo contrario. Hasta ahora usted no ha salido a desmentir. Y usted quiere envolver aquí a todo mundo con el cuento que usted ha hecho una buena administración. He dicho, esa es mi posición, mi estimado Armando. Bueno, 8 de la mañana, 16 minutos. Mire, y a través del programa Escuela para el Emprendimiento del Banco BBVA, cerca de 81 educadores de Norte de Santander recibieron el pasado viernes la certificación de su formación en estrategia de implementación en el aula de competencias financieras y emprendedoras tras cumplir con 71 horas de capacitación. Así lo manifestó Miriam Zulaya Vendaño, docente del Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frío en Villarrosario, cuyos estudiantes de octavo y noveno están formulando ideas de negocios, entre ellas construir una productora avícola de línea de alimentos procesados, lácteos y dulces. Sobre el particular escuchemos a Jessica Llanos, asesora pedagógica de la Escuela del Banco BBVA, quien explicó esta formación que está orientada por cuatro años. Este proyecto de aula tiene una duración de cuatro años donde beneficiamos estudiantes desde grado octavo hasta grado once. Actualmente estamos en 32 instituciones del departamento y vamos en segundo año de formación. Nos faltan aún dos años más de formación y hoy estamos certificando a los docentes por el desempeño de los dos años. Bueno, ahí estaba Jessica Llanos, asesora pedagógica de la Escuela BBVA. Importante esta articulación de la empresa privada y la parte oficial para que se beneficien nuestras comunidades. Todo lo que sea ayuda para la comunidad, bienvenida. Capacitaciones. Eso sí, las inversiones que las hagan bien, Armando. Sí, aquí nos toca decir lo contrario. Sí, está bien. Mire, hay un comunicado de la Universidad de Pamplona, dice comunicado a la comunidad universitaria y en general. Dice lo siguiente, ante la difícil situación por la que atraviesan las universidades públicas y los consecuentes afectos que en la actualidad estamos viviendo por el desfinanciamiento de estas, es menester del profesorado a ser parte activa del acontecer nacional, no sólo respaldando la lucha emprendida hace dos semanas, sino haciendo una reflexión de la realidad de cada institución y los afectos que ocasionan un cese de actividades cuando es claro que la lucha no es local en contra de las universidades y un cese de actividades en nuestra universidad sólo puede traer serias afectaciones a la sociedad pamplonesa y norte santandereana, a la familia de nuestros docentes, estudiantes y administrativos. Cuando se decide cerrar las puertas con justa e injusta causa, debe permitirse el debate inteligente, crítico y reflexivo que conduzca desde la academia a la discusión de las diferentes posturas ideológicas de los miembros que conforman nuestra comunidad universitaria. Es necesario tener en cuenta para el análisis las siguientes reflexiones. Primero, si bien es cierto que la universidad es la zona de enfrentamientos ideológicos, intelectuales y académicos que genera encuentros y desencuentros, también lo es que debe primar un consenso que impida la afectación de los diferentes actores que conforman nuestra institución, un consenso que apoye la justa demanda de aumento presupuestal que nos una a todos y a todas en el escenario nacional, pero que impida la vulneración del derecho al trabajo y derecho a la educación que tienen trabajadores, estudiantes y docentes. Segundo, en tal sentido invito a nuestros queridos docentes a ser parte activa de soluciones consensuadas donde media el respeto a nuestros derechos constitucionales. Tercero, hago un llamado a nuestros queridos y apreciados estudiantes a reflexionar sobre la continuidad de un cierre de la institución que no tiene ningún tipo de impacto en el escenario nacional y sí puede tener unas implicaciones graves en el desarrollo académico, la contratación docente, la economía de la ciudad y de las familias de muchos de nuestros estudiantes. Cuarto, de igual forma es necesario considerar que el presupuesto nacional para el año 2019 es de 258.9 billones de pesos y para educación 41.4 billones lo que representa solamente un 16% para el corto plazo se requieren 4.5 billones de pesos de los cuales 3.2 que es el 71% de millones serían para el funcionamiento de universidades públicas. Finalmente, el llamado que hago desde mi representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario es de retomar las clases inmediatamente y que en horas y espacios establecidos se hagan las discusiones para todos aquellos que deseen participar y estén atentos a las negociaciones que se vienen dando por los diferentes actores que el gobierno nacional pero sin perjuicio de nuestra querida y apreciada Universidad de Pamplona y todos y cada uno de los que hacemos parte de ella. Pamplona, octubre 21 del 2018 Sauri Tomás Manzano representante de los docentes Consejo Superior Universitario. Mire, mi estimado Armando voy a hacer mi comentario y estoy completamente de acuerdo con el señor Sauri Tomás Manzano. Esta es la discusión que se tiene que abrir una discusión sana, ideológica, puertas abiertas. No lo que hicieron los estudiantes las semanas pasadas que eso es lo que llama un vandalismo y yo le voy a pedir públicamente al rector de la Universidad de Pamplona, al doctor Ivaldo Torres Chávez que ya es hora que usted también tome posiciones más drásticas. No puede ser posible que en unos estudiantes yo no sé si eran estudiantes encapuchados y digo que no puedo saber porque uno no sabe cuando usted está disfrazado quién es el que está detrás de un disfraz que unos encapuchados hagan un desorden y se permita se permita que los demás estudiantes que quieren ir a clases que quieren continuar con su actividad académica se vean se vean interrumpidas por un poco un poco de personas si es personas le puede dar el nombre entonces doctor Ivaldo Chávez tome medidas yo siempre he dicho las universidades los espacios son libres ideológicos a mí me gusta oír hablar al presidente nacional de los estudiantes usted no ha escuchado no recuerdo el nombre creo que es Aldana hombre que preparación un muchacho que no tiene sino creo que 21 años 20 años séptimo semestre y con una preparación académica hermano que usted dice ese es el debate ideológico la niña esa que los acompaña en el debate nacional también es una persona muy importante ahora los de la de la universidad de Pamplona algunos un poquito un poquito ahí un poco diviciosos ahí hermano encapuchados dañando ahora la universidad cuando no hagan el debate público y quiero invitar al doctor Ivaldo y a los estudiantes de ¿por qué no traen a estos directivos nacionales que son sus colegas sus estudiantes para que les dedique un foro ahí hagan una ponencia para que vean cómo es la ideología de yo estoy de acuerdo con que defiendan lo de la universidad billete no hay hermano métanle plata a la educación métanle plata a la educación pero lo que no puede hacer es con vandalismo ahora estará patrocinado por alguien eso es lo que hay que mirar doctor Ivaldo Torres si eso está patrocinado por alguna medida oscura por ahí entonces usted también tome tome decisiones y la autoridad bueno si es que hay autoridad en la ciudad de Pamplona hablando de la policía que veo que ni suena ni truena ni relampaguee yo creo que el tema de las universidades los estudiantes tienen que defenderla estamos de acuerdo con los estudiantes pero sin vandalismo bueno si señor estamos de acuerdo que los muchachos no pierdan clase que no se traumatice la universidad el calendario académico de verdad porque los perjudicados son los padres y mire por lo general todos los estudiantes en Pamplona sobre todo no son de Pamplona vienen de la costa van de Cúcuta y eso requiere unos costos de su permanencia allí el sacrificio que hace un padre de familia para tener un muchacho en Pamplona residencia alimentación los gastos hermanos y el muchacho entonces sin clase además vemos buena voluntad del gobierno Duque que aumentó ya el presupuesto para la universidad pero debe aumentar más yo estoy de acuerdo obviamente y ojalá el mejor presupuesto fuera para la educación y no para la guerra ni para otras cosas la educación y la salud usted tiene algún amigo de la universidad de los estudiantes voy a invitar al presidente voy a invitar al presidente yo tengo el teléfono del presidente para que nos acompañe acá en la mesa de trabajo y hable de la universidad sí porque la de la de la Francisco de Pablo no 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 está completa tranquilidad están apoyándolo de otra manera no perdiendo clases mi estimado amigo Ibaldo señor rector póngase las pilas póngase las pilas porque eso ese foquito que hay yo no sé cuánto 10 15 20 que hay chalequeando en la universidad tampoco se puede permitir si a veces algunos estudiantes que no van muy bien académicamente le hacen fuerza los vagos son los vagos los vagos de la universidad como dijo Jesucristo tú lo has dicho ah bueno entonces como son las 8 y 28 ¿por qué no vamos a comercial en mi estimado? de todo lo que ha hablado de todo lo que ha hablado ha sido lo mejor bueno agendaldía.net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte 1040 AM director Julio César Peñuela Núñez Aguas Capital Cúcuta agradece a la comunidad cucuteña por hacer de este gran proyecto una realidad continuaremos trabajando incansablemente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y acantrillado a toda la ciudad son 12 años sirviéndoles de corazón somos Aguas Capital somos Aguas Capital esta es la voz del norte escuche bien la cifra 368 mil 850 pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exhalar al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial Línea de Atención 578-1015 578-1015 CEDAC Cúcuta Servicio y confianza Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencia hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co no le reste a la salud y al deporte en el departamento cuando compres licor y cigarrillos asegúrate que no sea de contrabando dile sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos gobernación de norte de Santander cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento nos preparamos para contarle a norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos llegan las olimpiadas interempresas con favoriente dos mil dieciocho inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas fútbol tejo bolas criollas minitejo y minifútbol reclama tu planilla en el centro recreacional Villasilvania conoce más información en nuestras redes sociales solo beneficios 50 años entregando solo beneficios vigilado supersubsidio esta es la voz del norte agenda el día punto net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez y ahora en agenda el día el cerrucho para llegar más a fondo e informar con la verdad 8 y 32 minutos vamos con la sesión del cerrucho nos vamos para el municipio de Pamplona procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa fallo de segunda instancia es decir doctor inapelable se la llevaron por los cachos investigado Marta Lucía Burbano Rodríguez y Carlos Augusto Valderrama niño que hoy es secretario de Hacienda del municipio de Chinacota como es que llama la alcaldesa Nubia Romero ojo con su secretario de Hacienda 6 meses de suspensión e inhabilidad dice así el informe oficial fue un informe de la Contraloría lo conocemos como la palma de la mano mira aquí tenemos como acostumbramos en agenda todo el fallo no son sino la bicoca de 27 folios y aquí está firmado para que luego no digan que es carreta está todos los folios mi estimado Armando Guadrón ya no lo leímos eso para venir aquí a hablar estudiamos primero el tema entonces es un informe oficial que dice que la Contraloría Auxiliar Delegada para las auditorías de la Contraloría del Departamento Norte de Santander remitió en fecha 20 de octubro del 2014 informe de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria como resultado de la auditoría practicada a las instalaciones de la S Hospital San Juan de Dios de Pamplona las consideraciones de la delegada fueron que en el fecha dije ojo ojo el tambor lo que mi estimado Armando el 16 de septiembre del año 2014 me entró oficio y ahí viene el número del CEA Gasol Limitada es una empresa de esas que han certificado de gases y de lo que entregan para los vehículos sin centro tecnológico a un centro tecnológico da respuesta así dice nos permitimos informar que una vez revisados los registros electrónicos y físicos que almacenan la base de datos no no encontramos evidencia de ingreso ni de prueba ni de fur que es el formato único de revisión ni de factura de venta por consiguiente no existe el certificado del RTBI y LG emitido por el CEA Gasol a los vehículos mencionados anteriormente me está escuchando ¿no? sí señor bueno y el día 22 de septiembre del 2014 la administración de la misma empresa Gasol Limitada indica que el número de control y ahí vienen unos números de expedición no fue asignado a este CEA además certifican que Gasol Limitada no cuenta con otra sede acreditada en ningún municipio del norte de Santander es decir usted está mostrando certificados y facturas de una empresa que no existe en nuestro departamento entonces la pregunta es ¿cómo pasaron 10 vehículos por allí? la misma empresa está diciendo que ellos no tienen ninguna sede en el municipio del norte de Santander esta es por la edad de los llanos imagínese si ve como ella en la platica y luego se pone en bravo ahí está todo mi estimado ahí está todo entonces ¿qué es lo que pasa con la Procuraduría? le confirmó el fallo de primera instancia que dice así mediante cual la Procuraduría Regional del norte de Santander sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo público e inhabilidad especial por el término de 6 meses a los señores Marta Lucía Burbano Rodríguez y Carlos Augusto Valderrama Niño en calidad de gerente y subjetor administrativo del AS Hospital San Juan de Dios de Pamplona y por allá uno de los apartes es que me lo leí todo entonces ya lo tengo marcado por allá de los apartes por ejemplo el 2 mira aquí están todos los vehículos compañeros todos los vehículos que aparentemente ahí están tenían los revisados que tenían los revisados la empresa está diciendo nosotros nunca expedimos nosotros no tenemos usted cuando lleva su vehículo la limoncina que tiene lo primero que hace es llevar el carro al centro diagnóstico automátrico si es así o no usted no vaya usted al centro vaya al CEA y diga vengo a sacar el certificado del carro que le dicen el carro donde está claro obvio si o no traiga el título y lo tiene que montar allá en la plataforma le piden el título de propiedad y el SOAT déme el ejemplo usted que hizo primero hacer la cola hay que hacerla así sea usted amigo sea familiar saluda a la gente del CEA de Cúcuta pero me gusta la organización que hay en el CEA bueno pero que hizo con el vehículo aparte de la cola llevar el título de propiedad o la tarjeta de propiedad y el SOAT para ellos verifican si el SOAT también es legal porque hay chimbos entonces verifican en la página que tienen para averiguar los datos y confirman que el SOAT es legal y apenas tienen el título o la tarjeta de propiedad y el SOAT les piden el recibo pero mete el carro claro y luego pasa el vehículo es que usted deja el carro una cola va y paga se vuelve y continúa la cola y entra el vehículo a que le revisen y eso va por partes frenos parte eléctrica gases aparte mira aquí está aquí está mire el número de placas de las camionetas de las ambulancias de la de Pamplona de los hospitales un chimbos hermano eso es lo que pasa es que lo que pasa con estas gerentes que le dicen buscan un gestor para que le hagan esas vueltas y confían en la buena fe de los gestores y los gestores van y hacen un negociado ¿sabe qué pasa esto? cuando los gerentes se creen reyesuelos ya se necesitan por ahí más adelante porque manden los vehículos directamente manden los si tienen un negociado por ahí con Bogotá pero es que vuelve y le digo vuelve y le digo usted tiene que meter el vehículo a una plataforma obviamente entonces ¿cómo lo revisan? y la empresa está diciendo oiga nosotros no tenemos nada en Pamplona ¿sabe con qué achaques salieron? que había sido una campaña que ha llegado la empresa esa la Talga Sol como se llama esa y que en un taller habían hecho una campaña y que hallaron los vehículos entonces le preguntan la gerente usted ¿cómo pagó esto? ¿sabe qué dijo? que había pagado con el billete de los de los gastos de representación o sea manejan las oficinas como si fuese una tienda sí claro y se ponen bravo mire aquí están Freddy por favor ¿está apareciendo bien? es que no tenemos aquí el monitor este no sabemos mira ahí están todos los carros el número de las placas hermano y la empresa está diciendo no nosotros no tenemos nada ya seis meses ahora yo no sé la fiscalía si va a actuar porque esto es billete esto es el erario público compañero claro son dineros públicos oye y la fiscalía ya es hora que se despierte eso es un engaño claro hermano es que esto es y es una burla a las autoridades de tránsito al código nacional de tránsito claro y de falsedad en documento público no hay de todo hay de todo hay de todo aquí aparece muchos delitos no muchísimos delitos y usted sabe que lo peor sabe que lo que usted ve a los funcionarios por la calle de la ciudad de pamplona y por las calles de cubos muy oreondos no casi sacan sacan el levantan la frente y sacan la cola no caminando por todos lados hermano resulta que se han llevado el billetico de la gente y el billete de la salud que es lo más delicado es el billete de la salud doctora Marta Lece Urbana te pillaron aquí está el fallo de la procuraduría y la empresa está diciendo nosotros nunca entraron en esos carros y nosotros no tenemos en el municipio de pamplona sed alguna ey coicos despiértense hermano que los están robando y ustedes durmiendo con el cuento que está haciendo mucho frío esa es la parte hoy del cerrucho y ahora en agenda al día el cerrucho para llegar más a fondo e informar con la verdad ocho y cuarenta y un minutos de la mañana oiga el consejo municipal aprobó el proyecto de acuerdo cero veintidós cero veintidós que genera unos descuentos para la comunidad cocuteña y hay posiciones diferentes y eso está bien si obvio porque es que algunos pues si querían aprobar porque es un beneficio sobre todo en esta difícil situación que atraviesa la ciudad de Cúcuta pero algunos argumentos que algunos argumentan que hay unos problemas de tipo jurídico y no querían verse enreados como es el caso del actual presidente el doctor Jaime Martell que presidente pues va a aspirar a la alcaldía de Cúcuta y es abogado y es abogado de un enredo más adelante el caso del doctor Víctor Suárez también mire quiere que le diga una cosa a mi estimado antes que coloque el audio usted de Víctor Suárez yo acompañé a una audiencia al doctor Víctor Suárez porque lo tenían enredado en una ya para él siempre hay que pagar los platos rotos no no que los presidentes son las que la llevan él fue presidente del consejo que es lo que dice Víctor Suárez escuchemos al doctor Víctor Suárez sobre su posición Miguel Ángel Flores y aún más lo expresado en la comisión de presupuesto donde además se esbozan otra serie de argumentos válidos y certeros sobre la situación atípica que vive la ciudad de Cúcuta quisiera que me permitiera dos cosas y pedirle permiso a la plenaria la primera que si lo desean así los concejales nos acompaña en el recinto el doctor Fabio Mantilla especialista en temas financieros asesor en temas tributarios financieros de muchos municipios de este país ha ocupado cargos de importancia a nivel nacional y es un hombre estudioso y conocedor del tema yo quisiera si lo tienen a bien los honorables concejales le permitieran a mi profesor Fabio Mantilla rápidamente les diera una explicación que les puede generar tranquilidad y también que permite tener elementos sustanciales sustanciales diría el doctor diría el doctor Bachir elementos sustanciales de defensa y de argumentación de este proyecto de acuerdo la agenda el día ustedes lo deciden él está aquí en la parte derecha del recinto una crisis honorables concejales conlleva el favorecimiento de algunos y a la afectación de otros no todo puede ser crisis en el tema de la ciudad el favorecimiento de los que tienen los recursos de los que tienen la platica y pueden hacer grandes negocios con esa plata digamos lo de aquellos que se ven afectados por la situación económica bueno bueno pues ahí estaban aparte del pronunciamiento oficial en el recinto del consejo del concejal Víctor Suárez que se cuida de todas maneras porque es un potencial candidato a la alcaldía de Cucuta mire en esto uno escucha comentarios muy alegres y yo escucho radio yo soy enfermo en la radio y colegas desde la madrugada que salen a atacar al consejo por atacarlo porque de pronto tienen un contrato con el alcalde porque como no cubren consejo o no van a ninguna actividad si les hace fácil criticar a otra persona pero cuando usted está inmerso en una investigación ahí si van a salir a decir pero si usted sabía para qué lo hicieron o sea son de los que juegan con cara con cara gano yo y con se yo pierde usted o sea siempre ganan en el comentario no ellos Víctor Suárez es una persona de experiencia dentro del consejo de la ciudad de Cogutá está correteado sabe lo que tiene que aprobar y sabe cuando tiene una duda y si tiene la duda pues ya tiene de votarlo Jaime Martell abogado reconocido y atrás no tiene sino un político reconocido también como es Alejandro Carlos Chacón Guillermo León Bávez concejal joven dentro de la corporación pero atrás tiene un un baluarte como es Edgar Díaz que es senador y la doctora Nelly Santa Fe persona muy reconocida con con amistades por todo usted cree que no iban a averiguar y más cuando y más cuando ya la procuraduría tiene un concepto cuál es el concepto de la procuraduría dice así el hecho de exonerar a los deudores morosos del pago de una obligación tributaria rompe la igualdad de trato por parte del estado pues resultan premiados quienes no cumplen con su deber constitucional de contribuir a los gastos e inversiones de estado y resulta injusto frente a quienes aquellos que atienden sus compromisos ciudadanos pero creo que el decreto no habla de exonerar los pagos del tributo creo que son los descuentos sobre los intereses correcto esa es la diferencia pero como tienen la duda compañero claro como es que es que el problema es que usted tiene una duda o usted vota o no vota y más por ejemplo en el caso del doctor Jaime Martín que lo dijo esta mañana él obviamente está de acuerdo que a la gente se le ayude en esos trámites pero es una cuestión de tipo jurídico que en un momento dado le podría dar una mala pasada como un posible alcalde de la ciudad si usted tiene una duda usted se mete no lógico en cualquier negocio y más si uno tiene aspiraciones así sea para una comprar una hamburguesa compañero obviamente yo tengo la duda que hay como que la venden maluca no la compro porque va con el riesgo de que se intoxique no le eche la culpa al otro usted se intoxica ah bueno entonces ellos tuvieron una duda ahora esos fueron los cuatro concejales que no votaron ahora quienes no asistieron porque son juegos políticos si usted porque tiene que disgustar mi estimado Armando si ese es el juego de la política y aquí tenemos que decir la verdad quienes no fueron ah porque les dio sueño porque estaban enfermitos del pechito porque no les no quisieron ir fueron los siguientes concejales Juan Capacho no fue Felipe Corzo bueno Felipe Corzo ahora la paga por todo el mundo paseando el directivo nacional del partido oiga ese es otro debate que hay que abrir aquí interno mi estimado o usted es concejal o está metido en otro lado pero usted no puede atender ahora no es que yo no cobro las las sesiones no no aquí no estamos hablando que es que la están cobrando pero usted como le responde a mi pueblo que lo eligió que lo eligió ah no que era que estaba a dónde en Houston que era que estaba no sé a dónde que era que no 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 hermano ahora paso usted no puede con dos tres cosas a la vez ahora paso mi estimado Juan Felipe Corzo Oscar Zanabria no fue usted es amigo de Oscar Zanabria no si o Regulín no no o sea lo conoce uno como concejal de la ciudad desde el punto de vista periodístico pero personalmente yo yo Aleixander Salazar no fue y el chamaco Oliverio Castellano bueno eso estaba enrumbado porque estaba de cumpleaños de cumpleaños que está pensando que fue que se pusieron de acuerdo no señor coincidió simplemente cumple enseguido porque en el Facebook a uno le sale entonces ahí están ahora los que votaron pues yo no sé yo no sé si votaron a favor diez diez por eso cuatro dijeron no y cinco no fueron no fueron esa es la democracia política entre un consejo o usted vota o no vota no no obviamente esa es la democracia no pueden estar todos de acuerdo no 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 usted no tiene por qué y no tiene por qué salir a darles palos por darles palos compañero esa es la regla de oro de la democracia sabe a quién vi ayer piloso hablando de política y de consejo si a quién a Marte se lo llevó Alejandro Castellano nuestro amigo si lo pasó por toda la con una ocho no Alejandro a comer mute a comer pasteles carne asada porque lo vi pasteles de yuca y a una campaña le toca recibir todo ahora quién cree que pagó la cuenta Alejandro o Jaime por la autopista no puede ser que hicieron un caricello no 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 Alejandro 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 hermano agarroncísimo pero es que Alejandro fue el que invitó a Marte sí pero y el que invita paga mire invitó y pagó fue Marte claro tiró la carambola a Castellano oiga pero fue bien recibido en la parte de Atalaya el candidato a la alcaldía Jaime Marteis le cuento que que y personalmente voy a hacer mi comentario es persona que llega muy bien a la comunidad ya se están dando de barrito mi estimado Jaime que era lo que le hacía falta ya pare que los compromisos en los clubes ya los dejó y lo felicito porque está de tú a tú con mi pueblo vamos a acompañarle un día a esto usted me acompaña Armando sí vamos a acompañar ay eso si llevemos lonchera no le peguemos a ellos porque van a decir que fue que fuimos a comer no llevamos nuestro propio viejo llevamos nuestro viandra la lonchera la viandra pero no vamos a llevar pedacito de carne que dieron en algún lado con ese pedacito de pan yo respondo ese día por el almuerzo vamos a comer muy bien pero vamos a acompañar y esperar oiga ¿cuándo sale a la campaña también Víctor Suárez? oiga Víctor Suárez pues siempre se dice se rumora se comenta que Víctor Suárez va a esperar a la alcaldía de Cúcuta pero no no ha hecho oficial esa situación tenemos conocimiento de que viaja mucho a Bogotá él es muy amigo de Marta Lucía Ramírez la vicepresidenta obviamente por el partido conservador pues me imagino que también ha estado hablando con Juan Carlos García Gómez con Ciro Rodríguez quien fue su fórmula y Ciro Rodríguez también estuvo con él exactamente fue la fórmula que acompañó entonces tienen que hacer una serie de situaciones y componentes de tipo político usted sabe para que arroje los resultados pero mi estimado Gato Seco que perdón mi estimado Víctor Suárez Víctor Suárez tiene que salir honorable concejal Víctor Fidel Suárez Víctor Fidel Suárez Vergel tiene que salirle ya a la palestra compañero ya mi estimado concejal usted tiene un recorrido suficiente político y muy buen político estamos hablando de política aquí no que buena gente o mala gente no 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 es político como se deciden por ejemplo como Marta María Reyes renunció y estaba en campaña y él estaba en Esperanza pero hay pero hay diferencia Martica lastima mucho pero hay mucha diferencia entre Marta y Víctor Suárez Víctor Suárez sale con una votación propia porque tiene movimiento político así obviamente a Marta María le ponen todos los votos le ponen votos todos los votos y todo depende de las coaliciones pero Víctor Suárez si arranca mínimo con cinco mil siete mil votos tiene su propia carpa tiene su carpa y ahí tiene su rebaño y es una persona que no explota a las personas que le ayuda porque eso sí me costa compañero o sea él todos los que los que tiene ubicados a nadie les pide un pesito para nada para nada pero eso sí exige que el día que él se lance tienen que trabajar y es lo mínimo ¿no? obvio es lo mínimo que tiene que hacer para eso lo mantiene cuatro años para el día que él busque una corporación pero nunca les pide ni para un pastel él les da todo hermano y es de los políticos que todo el año está trabajando otro que está caminando fuertemente el líder Silvano Serrano Guerrero estuvo en Mutisco y en Silos allí con sus tradicionales diálogos ciudadanos compartiendo intercambiando con sus comunidades ahí está el comunicado de prensa que nos mandó Carolina Joya que es su jefe de prensa Carolina Joya nos envía y dice Mutisco y Silos municipios productivos de Norte de Santander con el ánimo de recoger el sentir de las comunidades sectores políticos y sociales de Mutisco y Silos los diálogos ciudadanos mantuvieron ejercicios de intercambio de ideas e inquietudes durante tres días en estos importantes municipios del departamento Mutisco es reconocida entre otras cosas por su producción de trucha gracias al clima y cristalinas aguas que bajan del páramo de Santurbán importante fuente hídrica por la que los habitantes pidieron se continúe la gestión para preservar y cuidar su uso a través de los diálogos ciudadanos expresaron su voluntad para que se sigan construyendo mercados seguros y trabajando en la tecnificación del agro como pilar fundamental del desarrollo regional además del aporte de los jóvenes quienes opinaron su deseo de contar con ofertas educativas que le apunten a los sectores productivos de Norte de Santander en uno de sus pueblos vecinos Silos la solicitud manifestada es a seguir con los esfuerzos de los sistemas de riego que beneficien a los cultivadores acompañados de cupos para formación técnica y profesional que permitan procesos de producción innovadores importantes poblaciones como Bávega y Los Rincón expresaron sus ideas a través de los diálogos ciudadanos espacio en el que tomaron la vocería para apoyar un proyecto de ideas para construir entre todos solicitud que fue reseñada por Silvano Serrano quien tomando atenta nota manifestó que regresará a estas poblaciones para generar un gran pacto por la región que permita seguir generando más oportunidades para la gente este camelloso camelloso está Silvano el hombre se mueve se mueve no no está moviendo toda la semana visita los ¿sabe quién nos está saludando aquí? ¿quién? un líder comunal oiga el ingeniero Roger Castilla que me escribió en sintonía gracias ingeniero Roger un gran comunal es el secretario nacional ¿de qué? de planeación de la confederación de acción comunal el hombre tiene toda la pirámide digamos comunal en este país le cuento que por ejemplo en lo que es quinta oriental ha recuperado mucho la seguridad los parques de ahí ¿cómo era que se fregó hasta en satirio hermano? le quitó hasta el parque a asamblea de Dios pero la verdad está haciendo una buena gestión quiere consejo ¿no? eso me dicen que quiere consejo entonces el que trabaja no come paja no come paja no 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 está buena la inspiración a mí me gusta que ahí ¿sabe qué me está gustando? que hay líderes sociales comunales que quieren buscar la ponencia en el consejo de Cuta a eso sí Alejandro Castellano Alejandro Castellano Roger nuestro amigo amigo Jair Díaz Jair Díaz diferentes comunas fíjese pero yo le voy a decir mis estimados comunales aquí lo vamos a impulsar ustedes no tienen plata para la campaña los vamos a ayudar pero hermano ahora no es que lleguen al consejo apenas los emermelen en la primera se les olvide que fueron ya del sector comunal y dejen de trabajar con el pueblo no a ustedes busquen a mí me hace que es muy importante que el líder comunal llegue se proyecte y conocen claro y son los que de primera mano conocen la necesidad pero apenas le metan la galleta con mermelada parece que la metían con anestesia porque lo olvida todo entonces que hay concejales usted no se da cuenta que hay concejales que llegan en la primera sesión con el jubrio usted dice uy eso va a ser un concejal hermano apenas les meten la galleta sin agua usted como que quiere ser esto debate discusión en la próxima sección del consejo de Cúcuta no pues que canso de mentira canso de mentira no yo era uno de los que tenía unas aspiraciones muy buenas con el consejero Juan Capacho eso lo vi con brío dije yo le aprendió a su jefe político Álvaro Uribe pero yo no sé si fue que Álvaro Uribe lo llamó y le dijo hijo mi hijo bájenle el tono se le olvidó de ahí para el consejo de la ciudad de Cúcuta no usted no puede perder ya nos están haciendo señas que usted está hablando mucho Freddy Colminares Elie Gerardo Gómez Omaña Armando Arismendi Gualdrón acá y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez los esperamos mañana 8 puntos en Agenda al Día punto en Agenda al Día punto en Agenda escúchanos a través de 1040 AM La Voz del Norte o síguenos en Facebook Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado dirige Julio César Peñuela Núñez Gómez Omaña CC por Antarctica Films Argentina